1. Los rinocerontes son herbívoros, lo que significa que solo comen plantas. El rinoceronte negro come árboles o arbustos, mientras que el rinoceronte blanco suele comer hierba. 2. Los cuernos de rinoceronte están hechos de queratina, que también es el componente del cabello humano y las uñas. Además, sus cuernos también poseen calcio y melanina. 3. En su hábitat natural, un rinoceronte puede vivir alrededor de 45 años. 4. No obstante, en cautiverio puede alcanzar los 50 años o más. 4. Las hembras tienen un embarazo largo, pues el periodo de gestación dura de 15 a 16 meses. Además, los rinocerontes bebés pesan entre 40 y 60 kilogramos al nacer. 5. Se relacionan con pájaros, el picabuelle se sienta en el lomo del rinoceronte y se come los insectos que se encuentran en su piel. Además, cuando se acerca un peligro, el pájaro grita y advierte al rinoceronte. 5. Los ratito. ¡Buen from más 750éricos! 9. La tabla.